Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. El secretario de Gobierno de Coahuila, Armando Luna Canales, informó que las autoridades estatales no tienen conocimiento de la supuesta reunión de integrantes del crimen organizado en Piedras Negras. Este viernes, medios nacionales informaron que, de acuerdo a reportes de inteligencia del gobierno mexicano y de Estados Unidos, en junio cuatro de las principales organizaciones criminales buscan una alianza que, de concretarse, reconfiguraría todo el mapa del narcotráfico en México. La reunión se habrá llevado a cabo en Piedras Negras. Luna Canales indicó que solo se conoce la información que trascendió en medios. Sin embargo, aclaró que autoridades federales no han confirmado la información que se publicó en medios nacionales de esta supuesta reunión realizada, al parecer, en Piedras Negras. Dice PAN que moreiristas hacen acuerdo con Texas y los coahuilenses pagan. El líder del Partido Acción Nacional en Coahuila, Bernardo González, declaró que mientras el ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal, acordó dar al condado de Bexar, Texas, 6.5 millones de dólares, los coahuilenses pagan la deuda que dejó en Coahuila. El panista dijo que resulta desesperante que en México las autoridades no hagan nada al respecto, porque la administración pasada era del hermano del actual gobernador del estado. Asimismo, dijo que ninguna de las denuncias interpuestas en Coahuila presentan avances, y los culpables de endeudar al estado siguen libres, mientras que el gobierno paga 35 mil millones de pesos. Cabe recordar que el diario San Antonio Express News, quien dio a conocer que Javier Villarreal firmó un acuerdo para dejar los 6.5 millones de dólares confiscados en el vecino país. Embargarán Poza de la Becerra, será rematada al mejor postor. La Poza de la Becerra, ubicada en el pueblo mágico de Cuatro Ciénegas, fue embargada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Monclova, por la cantidad de 208 mil 525 pesos con 29 centavos, que se le deben a un extrabajador que demandó al dueño anterior. En un documento firmado por el presidente de la Junta, Gilberto Silva González, dirigido al director del Registro Público de la Propiedad, se establece que el bien inmueble, conocido como la Poza de la Becerra, fue embargado por esa cantidad. En el escrito se indica que desde el 9 de julio del presente año se inscribió el embargo definitivo de la poza en una diligencia actuarial. El demandado es Luis Lauro Canturribas, quien aparece como propietario ante el Registro Público de la Propiedad. El demandante es Hermilio Martínez Cruz, extrabajador de Luis Lauro, quien ganó la demanda y el pago obligado de los 208 mil 525 pesos con 29 centavos. Juan Francisco Otero Adame, representante legal del extrabajador, informó que esta misma semana se solicitará el remate del predio para pagarse el monto demandado, debido a que el patrón Luis Lauro Canturribas no hizo acto de presencia. Cabe recordar que la Poza de la Becerra fue comprada por el gobierno del estado en 12 millones de pesos durante la administración de Humberto Moreira Valdés. Posteriormente, fue cedida al Museo del Desierto como compensación por unos terrenos que cedieron en alguna parte del estado. Pero al respecto, los litigantes señalaron que para efectos legales no existe esta compra-venta ni cesión de derechos. Entrega Pepe Campillo y Luis de Villa, informes de gobierno. En un breve acto solemne, el alcalde de Gómez Palacio, José Miguel Campillo, hizo entrega al cabildo del documento con las acciones de gobierno municipal del primer año. En su intervención, que duró apenas unos siete minutos, Campillo reconoció que hay mucho por hacer en aspectos como la seguridad, ante lo que también agradeció a fuerzas militares y estatales el apoyo que se ha proporcionado a la ciudad con vigilancia. Destacó logros como la terminación de la obra de ampliación en el desnivel 1140 del Boulevard Miguel Alemán, la mejora de la imagen urbana y de los servicios. El subsecretario de Gobierno, Ignacio Aguado, dirige un mensaje en representación del gobernador Jorge Herrera Caldera. Por su parte, el alcalde de Lerdo, Luis de Villa, entregó su primer informe de gobierno en la sesión solemne de Cabildo, que se realizó la mañana de este jueves a las 8.30 en el Salón Azul de la Presidencia Municipal. El alcalde reconoció que tiene grandes retos como afinar las acciones de la Cruzada Sin Hambre, la pavimentación, que las condiciones de iluminación sigan en condiciones favorables con un 95% de eficiencia, conformar la Policía Municipal Preventiva, así como consolidar el abastecimiento en calidad y cantidad de agua en las partes altas de Lerdo. Fue instalado el Consejo Ciudadano para la Transparencia de las Finanzas y Políticas Públicas del municipio. Lo preside Lorena Medina Bocanegra, coordinadora de la Unidad Torreón de la UAC, y ocho consejeros. El alcalde Miguel Riquelme expresó que en Torreón en materia de derechos humanos y transparencia no hay reversa. Dijo que el municipio abre las puertas de sus finanzas a los consejeros ciudadanos para que las escuadriñen, para que las vigilen y revisen que no se vaya a gastar un peso que no se justifique, porque no le apuestan al despilfarro. Dijo que fue el Cabildo el que eligió a los nuevos consejeros, personas reconocidas en la sociedad, con el perfil necesario para que se constituyan en vigilantes del quehacer público. Ellos van a interactuar con las áreas relacionadas con las finanzas. En su mensaje, el presidente municipal expresó que abrirse a la transparencia cuesta, y cuesta mucho, porque es otra manera de ver y hacer las cosas. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, presenta equipo de baloncesto de la región. El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, presentó este viernes al equipo de baloncesto Jefes Fuerza Lagunera, escuadra que representará a la región en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. La escuadra lagunera tendrá su primer encuentro oficial en la Liga, ante Fuerza Regia de Monterrey, a 1 de octubre, según la programación de Juegos de la Liga. Las acciones deportivas se vivirán con intensidad en el Cerezo de Torreón, luego de efectuarse este viernes la ceremonia inaugural del Festival Deportivo 2014, mismo en el cual se tendrán actividad asientos de internos de ambas ramas, quienes durante los próximos meses tendrán la oportunidad de ser parte de una gran competencia y convivencia, además de ser parte de un importante proceso de activación física. Estas fueron las noticias presentadas a través de Siglo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Suscríbete al canal!